Noticias de la Gobernación Una victoria sorprendente de la paz que pasará y pasarán los siglos y habrá la epopeya de la recordación o del recordatorio respecto a que con unas firmas, con muchas firmas se salvó al país de un bombardeo, se salvó al país de una invasión imperial y hemos sido ejemplos para el mundo cómo se hacen las cosas y quiero felicitar al diputado Omar Hernández Niño que ha sido el jefe de la organización del partido y ha recolectado firmas pero compañeros se necesita que sigamos buscando firmas la revolución requiere de que estemos todos con un cuaderno, un cuadernillo debajo del brazo buscando firmas una firma es muy importante dos son necesarias tres es algo grandioso cualquier firma que hagan llegar es importante no podemos pararnos porque cada firma es una vida salvada cada firma es una voz que se levanta en el mundo no es Venezuela es del mundo para decirle imperio que nosotros no somos una amenaza inusual y extraordinaria al territorio norteamericano nosotros somos esperanza, amor, voluntad noticias de la gobernación